2 pistolas No, tranquilo ¿Dónde estás? Ah, sí, la casa de enfrente Ahí, ahí ¿Cuál es la casa de enfrente? Eh, la roja No, 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 no Me da, me da Ya está Qué fino, compadre Tía, me vale Ya, bueno, pero Hey Sí, es una corredera bizarra Yo que sé, el tío este que hemos matado Ya está Tranquilos Eh, aquí hay un sorbete Me rayé esto, me puedo viciar Aquí delante mí hay un sorbete Todo lo que sube, baja Todo lo que sube, baja Y el otro también, baja Y el otro también, baja Me acerco a nosotros ahora Bueno Pero acá hay otro No, no, no Si Tengo una cosa para ti ¿Dónde está? Joaco No, Joaca Joaca, Joaca Vaca Toma Joaco Toma Joaco 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 No hay ninguna corredera por aquí Si, he visto una azul yo aquí Joaco, déjame por favor ¿Quieres la azul? No hay pestaña No hay pestaña Espera, que lo voy a buscar Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué pasa? Toma ¿Puedo dejar un poco el fonde? A ver Toma Joder Toma Ya esta, ya la tengo, píela, píela, ya la tengo ya, wow, wow, han pillado unas cuatas aquí, la manieta eh Yo si, tengo bastantes cuatas Lo que es la última vez, hasta luego me te llevo a mi, pero claro se me la vendía a 4 a los antecedentes a los 10 Igual es Ése está andando en 240 creo Se que weed, se que weed, una 10 Aquí, aquí en los 50 creo No hay nadie, no, si me sabes que están en el labio Sí, 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 están aquí detrás Vamos a subir aquí a la montaña Sí, como de antes Te mata uno, eh No, 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 no Vamos Sí, sí, sí Oigan, andan el mal, por lo menos Sí, 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 es un día, carajo Sí, sí, es un día, carajo Sí, sí, es un día, carajo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tengo vendas Y vale, no tengo, lo que no tengo es el futuro Eso, eso Carabuena Carabuena, me lo he encontrado Carabuena, me lo he encontrado Carabuena 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 Relájate, cabrón Cuidado, eh Uy, me he disparado, tío Cuidado, liola, liola Vale, vale, vale Pobre, pobre Y hay otro Vale, vale, vale Venga, no, no, nos queda uno, nos queda uno ¡NOS QUEDA UNO! Toma Yo tengo vendas aquí Hayφotequena ahí, ¿eh? Hayφotequena ahí, ¿eh? Hayφotequena ahí va, ahí, venga Oye, oye Andi, botickina, andi, botickina Es verdad, nos queda uno Vamos a por ese pavo No, uno, uno, somos cuatro Y por eso nos queda cinco ¿Lo ves? Si se lo veo, ahí al fondo es que te voy a hacer, míralo. Joaquín, Joaquín, le he liado. Le he liado, le he liado, tío. Joaquín, no hay que ser el cajón. A ver si puedo verlo. Se ha cagado, se ha cagado. Ten cuidado, Joaquín, eh. Joaquín, ten cuidado, eh. ¿Cómo te veo? ¿Cómo te veo? Se queda, se queda, se queda. Se queda, se queda. Se queda, se queda. Vamos a acojonarlo. ¿Qué? 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 Ahora, vamos a acogar, tío. Ha saltado, ha saltado. Ándale, ándale. A ver quién me he dado. Ya lo veo. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Va, vamos a disparar con todo. No, 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 no. No, no, no.